¡Sanita! Música 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 Hijret ki ráat bêch di jahan kisne zauk se Hijret ki ráat bêch di jahan kisne zauk se Soya thakon bistare Ahmed pe shauk se Soya thakon Soya thakon Bistare Ahmed pe shauk se Moola te kolho puchyya gaya Kable gaur Que Moola Tu sa'i es wistare te Apeni marzinal su tese so Ya sulai gayso Sual ho ya Te Moola javaab dita hai Kehen dene Keha ye alii ne Subtitulado por Jnkoil que ha ya elí n'e nabí ji kita por me soya no he ho, se laya gaya ho que ha ya elí n'e nabí ji kita por Me soya no he, suena ya gaya Que ha ye Ali ni, nabí ji ke jaapar Me soya no he, suena ya gaya Que ha ye Ali ni, nabí ji ke jaapar Que ha ye Ali ni, nabí ji ke jaapar Me soya no he, suena ya gaya Que ha ye Ali ni, nabí ji ke jaapar Me soya no he, suena ya gaya 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 Que ha ye Ali ni, nabí ji ke jaapar Me soya no he, suena ya gaya 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 Me soya gaya Me soya gaya gaya Me soya gaya gaya Me soya 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 gaya y 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 a a deep el en y a más a más y más 6 a Rado Rado se v la la se él K Bō ¿ ¿ Tú llena de будет לir prender Tú lleva una misma Empada avenida no hiciste Na tú not під Veteran ¿Qué pasa Esto depende de Conv Lle Conv Iren Bew La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ali 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 Jejo hukmo ejtri esta suena ya huzor me Alí, Alí, Alí Alí, Alí Alí, Alí خطا ابلیس کی بھی مثل آدم معاف ہو جاتی اگر وہ کہہ دیتا Alí, Alí, Alí Alí, Alí Alí, Alí Alí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!